Hola gente estamos aquí en un nuevo video y si vengo a poner de nuevo mi montaje porque en verdad no se que es hasta verte poner no tengo partidas de esta inigualdad pero anyways si viste mi video de que creé un torneo pues creo que este video pues este me lo deberías de ver y no creé el torneo por ciertas razones lo cancelé pero voy a hacerlo de nuevo así que bueno si iban a jugar el torneo que si hubiera en ese video pues bueno el torneo lo quería hacer y tiene mucho ánimo básicamente pues lo tuve que cancelar ya que tuve algunos errores en la regla y en la aplicación de una hora de la hora y bueno voy a hacer el torneo este más luego voy a hacer un video porque ahora mismo exactamente no recuerdo la fecha exactamente pero anyways en la descripción lo puedo poner anyways y si más luego voy a hacer un video pues diciendo pues la nueva regla y toda la vaina loca el link y que se yo y pues espero que ya por fin pues se dé ese torneo que se meta a varia gente no sé casi nada de equipo y pues básicamente con varias personas que pues no directamente me contacté pero indirectamente por decirlo así básicamente mucha gente no se metió pues básicamente porque había unas reglas que no cuadraban y básicamente era una regla que yo iba a ver un stream solo cosa que después yo analice y lo iba a cambiar pero no lo cambié en la página que fue error mío pero si yo voy a dar el torneo y voy a poner sobre depende de los equipos como voy a dejar sobre depende de los equipos que hayan pues depende de los matches que voy a poner porque básicamente lo que voy a poner es un match a la vez y pues cada uno que una persona que estima por equipo pero no lo voy a cambiar si hay que se yo por ejemplo 20 equipos para lo mejor ponga 3 matches 3 serían ay no sé ni lo que dice primero que serían 3 matches y pues los pondría en una aplicación ahí que es de Twitch si no me equivoco y pues nada este tenía que dar el video no sé si era necesario para mí porque yo quise hacerlo así que bueno más después voy a hacer un video diciendo pues porque se inscribió esa vaina y nada el torneo va a ser de Latinoamérica no va a tener dinero ni nada por estilo yo no es mi primer torneo es mi primer torneo así ya salió así el garete y yo dije bueno estaría guay que hiciera este Twitch y pues que la gente lo viera así que nada así porque si ya te gustaría jugar un torneo de Latinoamérica para pasarla bien en verdad sin dinero sin nada para jugar el mío que más adelante voy a dar la fecha no sé cuando voy a subir el video pero no voy a subir en esta semana pues lo subiré así que la gente quería dar este video rápido aunque a lo mejor nadie de que ve este video se va a inscribir o no importe pero bueno yo quería dar el video sin nada espero que ve este video especialmente voy a subir un nuevo video como siempre digo y nada chau gente y y y y y y y y y